Amigos y picos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields. Hoy viernes 27 de agosto de este año 2021. Mucha suerte esta tarde en las siete carreras. Hay siete competencias para hoy en el hipódromo de Golden Gate Field y estamos listos pues para llevarles los pronósticos por aquí, por la señal de Hipica TV. Así que vamos a ver los tickets para esta tarde, comenzando con el clima en la bahía de San Francisco, las condiciones del clima. Ahí tienen la temperatura 78 grados Fahrenheit, 26 grados centígrados. La tapeta está normal esta tarde en Golden Gate Field y la grama firme en la jornada Hipica de hoy. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera y hasta la séptima carrera de esta tarde en Golden Gate. Ahí tienen para que vayan orientándose, haciendo sus análisis para esta tarde en el hipódromo de San Francisco, Golden Gate Field, y comienza el Early Pick Five por 54 dólares. Estamos recomendando este ticket, dos dobles líneas, en la primera del programa el uno y el tres, y en la tercera carrera el cuatro y el diez. Vamos a arrancar entonces rápidamente con el pronóstico de esta primera del programa. Repito, siete competencias, primera carrera, un claiming por seis mil doscientos cincuenta dólares para ejemplares caballos de tres y más años, seis Fernands, mil doscientos metros en la tapeta de Golden Gate. Vamos a abrir con el número uno, Minoso, el pupilo de Steve Sherman con Santos Rivera, en mi primera selección. Primera selección, repito, vamos a acompañarlo con el número tres con Francisco Monroy, un ejemplar que viene a arribar cuarto, apenas a cinco cuerpos, en mi segunda selección, pienso que todos van a decidir, uno y tres en la primera. En la segunda comienza el Rainbow Six, vamos a ver el ticket, ahí en la pantalla de Ipica TV, por setenta y dos dólares, el ticket de Alfredo, que recomienda Alfredo esta tarde, con dos bases, en la segunda del programa el cuatro, es la línea, una doble línea en la quinta, dos y cinco, ahí tienen pues el ticket de nuestro compañero Alfredo Alfonso, y mi ticket por ochenta y seis dólares con cuarenta, tengo dos dobles líneas en la cuarta, cuatro y diez, y en la séptima, el tres y el ocho, están complicadas las carreras esta tarde en Golden Gate. Vamos entonces a comentarles esta segunda del programa, primera válida para el Golden Gate Field, son mil cien metros para yegua de tres y más años, pura velocidad, trina, en primer término a las yegua que le está recomendando Alfredo Alfonso como fija, esta pupila de Andimati con Azael Espinosa, una yegua que ganó en terminante demostración en su penúltima competencia, en mil doscientos metros en la tapeta, su última corrió en grama, arribó cuarta, un cuerpo y medio, no se la voy a tomar en cuenta, vuelve a la tapeta, esta yegua trina, primera selección en esta primera válida del Golden Gate Six, y pudieron jugarla como base, así como lo está recomendando Alfredo Alfonso, esta número cuarta, trina, voy a incluir a la número tres, This is the one, con Fran Alvarado, su principal enemiga, otra que corrió en grama en su última carrera, bórrensela, no se la tomen en cuenta, ya ganó también en su penúltima competencia en la tapeta de Golden Gate Field, en setenta segundos exactos con un excelente payer de setenta y nueve puntos, pienso que todos van a decidir el cuatro y el tres en la segunda, vamos a la tercera carrera, comienza el late pick five, vamos a ver el ticket, ahí está por setenta y dos dólares, dos dobles líneas, el cuatro y el diez en esta tercera del programa, y el tres y el ocho en la séptima, vamos a comentarles rápidamente esta tercera del programa, cinco fernos para postranca o señeras las participantes, pura velocidad, voy a abrir con el diez, el ejemplar gol, rush, gal, con Francisco Monroy, corrió un lote muy superior, un main y especial web por cuarenta mil dólares, ahora va a correr un main y por veinticinco mil, súper bajada de lote, es mi primera selección, este trainer Isidro Tamayo a la segunda carrera después del debut tiene veinticuatro por ciento de efectividad en victorias en veintinueve carreras y atención que le coloco una gríngola por primera vez, y este trainer cuando coloca gríngola tiene treinta y tres por ciento de efectividad en victorias, su enemiga es Embrace Austin con Catalino Martínez, otra que no lo ha hecho mal en sus dos carreras, luce también bajada de lote, bajada de agrupación, ahí viene de correr un main y especial web por cuarenta mil dólares, y ahora va a correr un main y por veinticinco mil, pienso que estadoyeguas van a decidir, diez y cuatro en la tercera, vamos a la cuarta de esta tarde que es la tercera del Golden Peak Six, aquí comienza el late before y tiene el ticket por veintisiete dólares, una doble línea en la séptima, el tres y el ocho, en esta cuarta carrera, esta prueba es en distancia de una milla, en grama, caballos de tres y más años, voy a abrir con el cuatro, el ejemplar Money Roses con Catalino Martínez, este veterano seisañero que, bueno, las corre todas bien, en grama, en la tapeta, viene de tres segundos de manera consecutiva, sus dos últimas carreras han perdido dos para llorar, primera marca para mí el cuatro, Money Roses, el seis, el ejemplar Start Running con Evin Román, luce bajado de elote, bajado de agrupación, viene a correr un opcional claiming por veinte mil dólares, y ahora va a correr un claiming por doce mil quinientos, en mi segunda selección, mucho chance, tiene velocidad también, y el tres, Bronze Warrior con Santos Rivera, mi tercera selección, un ejemplar que no le va a tomar en cuenta su última competencia, corrió en la tapeta, vuelve a la grama, luce también súper bajado de elote, y si repite su penúltima carrera va a estar decidiendo por el triunfo, por la victoria, cuatro, seis, y tres en la cuarta, vamos a la quinta, la cuarta del Golden Peak Six, un claiming por cinco mil dólares, mil cien metros en la tapeta de Golden Gate, otra carrera pareja, el dos, Trills Legacy con Catalino Martínez de super turno, tres segundos de manera consecutiva, está súper lista para la victoria, ha tenido mala suerte, está yegua en esas tres competencias, es mi primera selección, Rose Angou con Armando Ayuso, la número seis en segundo término, yegua que la reclamó Jonathan Wong en su última carrera, Jonathan Wong cuando reclamó por primera vez diecinueve por ciento de efectividad en victorias, pendientes aquí, indescartable, está número seis, y el cinco, Perth Dragon con Evan Román, voy a buscar un buen dividendo con esta yegua Perth Dragon, la pupila de Víctor Román, una yegua que tiene mucha velocidad, pudieron ir partida con llegada, así que dos, seis, cinco en la quinta, vamos a la sexta de esta tarde, que es la sexta, la sexta del programa, que es la quinta válida para el Golden Peak Six, esta prueba es un made in special way por treinta mil dólares, yeguas de tres y más años, mil cien metros, pura velocidad en esta competencia, vamos a abrir con el siete, Striking Sermon con Catalino Martínez, una yegua que está de súper turno, tremendo segundo en su última carrera, se perdió a un cuerpo, ya había corrido en grama en su debut y en su segunda presentación pública, en la tercera carrera la pasaron a la tapeta y mejoró una barbaridad, esta Striking Sermon, primera marca, el doce, Back on the Street con Armando Ayuso, debutó en grama, ahora va a la tapeta, este trainer Jonathan Wong cuando pasa de turf, de grama a pistas sintéticas, tiene veintisiete por ciento de efectividad en victorias y veintitrés por ciento cuando va a la segunda carrera después del debut, indescartable este número dos y el seis, Turf Kitty con Pedro Terrero, atención aquí, la velocidad de la carrera luce muchísimo en el papel, intentará crecerse en la punta esta número seis y la puede sorprender, siete, dos, seis para mí en la sexta, una carrera complicada y vamos a la última, esta tarde la séptima carrera, esta prueba es un Kevin por seis mil doscientos cincuenta dólares, voy a abrir con el tres, Single Barrel, el conducido por Santos Rivera, un caballo que luce bajado de lote, bajada de agrupación, es la velocidad, pendientes aquí, primera marca y el ocho, Darcy Lovey Doobie con Catalino Martínez, otro ejemplar que viene de tremendo segundo en su última carrera, perdió a cabeza, una para llorar en este mismo tiro de la milla y va a estar decidiendo también por el triunfo, por la victoria, tres y ocho deciden para mí en la séptima de esta tarde en Golden Gate, la última, amigos, gracias por acompañarnos aquí en nuestro show de pronósticos, no sean parte de nuestra sintonía porque continúa la transmisión multitrack por aquí, por la pantalla de y pica, ¡terraga!